En acústico. Amor, los corazones nos eligen al azar, y aunque esto duela, a mí me tuvo que pasar. Sin previo aviso, ella estaba en tu lugar. Y sé, yo nunca he sido un ángel, siempre te dije que de mí no debías enamorarte. Y te lo advertí, yo no tengo corazón. Y aunque no entiendas, hazle caso a la razón. Perdón, mi amor, perdón. Perdón. Perdón, amor. Perdón. De cantar. Perdón. 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 va a ser yo, hoy está, está perrona Gracias, gracias, pues ahí está la orden, ahí está la orden